La voz de Shela Aquí podemos ver la colina donde, pues si nos imaginamos, acá se colocó la población y justo en la parte baja, hacia donde estoy señalando, con esos muros gruesos de piedra, se consideró que era el espacio más adecuado para poder hacer esa ejecución. ¿Y a quiénes fueron las personas que ejecutaron? Esto es tradición oral, porque hay pocos registros de la narración, de cómo sucedió, pero uno de los fusilamientos que causó más impacto en la sociedad fue un asesino. El relato comienza que había un carnicero en Quetzaltenango que recibía el producto de una persona de la costa sur y pues siempre le pagaba, pero llegó un momento que esta persona de Quetzaltenango con problemas económicos decidió hacer algo indebido. Lo verdad, invitó al ganadero que vino a cobrar lo de la carne que había traído y le invitó a que se fuera a su casa para que pudiera descansar, que pasara la noche en su casa, mientras el ganadero estaba durmiendo, fue asesinado para que el otro se aprovechara del dinero recaudado. Pero pues estamos hablando de un evento que sucedió durante el gobierno de Jorge Ubico, para que lo tomen en cuenta, Jorge Ubico, en los años entre los 30, porque no hay una fecha exacta, de los años 30 al 44 gobernó Jorge Ubico. Entonces, en ese periodo fue que sucedió este evento, pero la investigación salió a la luz por una razón. El asesino tomó el cuerpo del ganadero, lo metió en una, popularmente nosotros le decimos valija, en una maleta de viaje, y decidió llevarlo a las orillas de Quetzaltenango para tirarlo al río Zamalá. Entonces, esta maleta flotó, no se hundió, sino flotó, y se quedó atrapado entre unas rocas, y fue como identificaron el cuerpo de esta persona, y pues con la investigación que hicieron, pues llegaron hasta la casa del carnicero, ¿verdad? El asesino, y con estas pruebas, pues se le arrestó, y pues en esa parte fue donde sucedió el fusilamiento. Dentro de la tradición oral, si ustedes, bueno, esto ya es de día, ¿verdad? A los señores que están en las redes, cuando vengan a visitar a sus familiares, ¿verdad? A limpiar las tumbas, pueden pasar en esa parte baja, y vamos a encontrar en esa parte varias hendiduras en la roca, ¿sí? Que la tradición oral lo atribuye a las balas que se quedaron incrustadas en esas rocas. La voz de Sheila